¡Suscríbete al canal! El Chupón Muñoz Jiménez es mi herencia mexicana Con estilo y interés al combativo con el alma Y vámonos para arriba, el éxito me espera Estoy para boxear, yo levanto mi bandera El Chupón Muñoz Jiménez es mi herencia mexicana Con estilo y interés al combativo con el alma El Chupón Muñoz Jiménez es mi herencia mexicana